La Departamental de Educación a través de la Unidad de Arte, Deporte e Interculturalidad desarrollaron este día en el Distrito de Chilanga, el Festival Departamental de Solistas en Instrumentos Musicales. Silvia Dinarte nos explica sobre esta importante actividad. Esta es una actividad que ha sido promovida por la Unidad de Arte, Deporte, Ciudadanía e Interculturalidad de la Dirección Departamental de Educación de Morazán. En cada centro escolar se han identificado diferentes estudiantes que ejecutan un instrumento musical y este día queremos nosotros hacerlo públicamente esas habilidades y destrezas que los niños están expresando a través del desarrollo de canto de un instrumento. Tenemos la participación de 12 instituciones educativas, significa que hay 12 estudiantes que están participando en esta actividad. Wilmer Fuente fue uno de los estudiantes que se presentó a demostrar su talento artístico en el saxofón, quien además expresó su felicidad por haber sido tomado en cuenta. A la vez aprovechó la oportunidad de incentivar a los jóvenes a explotar esas habilidades y destrezas que poseen. Me siento muy feliz al participar en este festival ya que tenemos muchos talentos en Morazán y pues me siento orgulloso y feliz de que me hayan tomado en cuenta de participar en este festival. Muchas veces los jóvenes dicen que no es muy difícil o que no es muy complicado, pero pues todo proceso es complicado y pues es mejor intentarlo que quedarse con esas ganas. Por otra parte, el evento se convirtió en la oportunidad perfecta para dar a tercero una joven cantante residente de Chilanga, que por circunstancias de la vida no pudo estar presente en el Festival de Solistas en Canto, pero que hoy pudo deleitar a los presentes con su grandiosa voz. Pues me siento muy alegre de que me hayan invitado aquí al festival porque había un evento y no pude ir. Es muy especial porque algunos deberíamos mostrar todo nuestro talento y esta es una gran oportunidad para demostrarlo. Silvia Dinarte aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad estudiantil del departamento de Morazán a que aprovechen los espacios y oportunidades que la Departamental de Educación está impulsando para que puedan mostrar sus dones artísticos. Así que hacemos un llamado a toda la población estudiantil a que puedan hacer realidad sus sueños y todo está de que podamos nosotros promover la participación de los estudiantes y acompañarles para que puedan desarrollarse a través del arte, a través de la música, a través del teatro, a través del canto, en las diferentes manifestaciones artísticas que los estudiantes pueden dar a conocer. Con imágenes de Juni Wilson García, Neftalí González, Noticiero Telemas.